No, Felipe, no es así. El amor que yo siento por Victoria lo puede todo. Y yo se lo voy a demostrar. Clementina, de verdad yo no te entiendo. Tú me citas en un lugar y luego no te apareces. Victoria, por favor no voltees, no voltees. No voltees, por favor, no me veas. Que yo vine a encontrarme contigo. Yo no vine a que nos viéramos. Acuérdate que tú me dijiste que no nos podíamos volver a ver jamás, ¿te acuerdas? Nicolás, ¿qué es esto? Quédate tranquila, quédate tranquila. Tranquilita, por favor. Tranquilita, tranquilita. Mira, esto es una venda que te estoy poniendo y yo también me voy a poner la mía. Por favor, quédate tranquila. Nicolás, por Dios, ¿qué disparate es este? Esto no es ningún disparate, ¿ok? Así que más respeto. O es que tú no te acuerdas que el día que nos conocimos yo me vine para acá, me vendé los ojos y te ayudé a que salieras de ese río desnuda sin llover. Sí, claro que me acuerdo. Bueno, ahora los dos tenemos los ojos vendados y no nos podemos ver. Para que la señorita Victoria Guanipa, la mujer más bella y más recia de todo el llano, esa que no acepta echarse para atrás en la toma de sus decisiones, para que la gente no le diga que no cumple con su palabra, pueda estar sentada al lado del hombre que la ama, claro, sin romper la promesa de no volvernos a ver. Ay, ojalá, ojalá, ojalá y todo pueda ser fácil, tan sencillo como un juego. A lo mejor es eso, Victoria. A lo mejor es un juego. ¿Y entonces qué veríamos? Un cielo azul, mamá. Un río claro. Un amor que es una creencia. Un sitio que siempre queremos volver. Ya no hay razón para que nos agregamos a este amor, Victoria. No hay razón para negarnos a esta felicidad. Y en la otra vida jurarte también eterno amor. Y solamente tú. Y solamente tú. Cuando estoy cerca de... Ama de casa. Calor de hogar. Hoy te prometo quererte... Yo vivía tranquila, ¿sí? Sin esta zozobra que me asalta el corazón. Esta zozobra, Victoria, es tu corazón. Es tu corazón apurado por llegar a donde quieres llegar. Deja lo que llegue. Deja lo que llegue porque ya no hay nada que lo pueda entender. No hay nada que lo encuentro. No hay nada que lo encuentro. Los comentarios y en el sambo. No hay nada que lo encuentro. Encuentro.